Gracias por ver el video. La historia que vivimos fue siempre la locura de dos enamorados que no se conocían. Antes todo era mágico, al tiempo complicado, a veces imposible y otras veces demasiado. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de las manos. No fue nada lógico, fue todo inesperado. Ha sido una aventura que nunca he olvidado. Tu recuerdo me persigue. Y aunque quiera desterrarlo, y lo llevo a un clavado. Y por eso me haces daño. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte. Necesito una amiga que esté siempre a mi lado. Necesito una amiga que me tienda de las manos. Creo que escogimos el camino equivocado. Tal vez en el futuro, volvamos a encontrarnos. Y será porque así somos, no me siento apasionado. Pero hoy quiero olvidarte, porque aún me haces daño. Necesito una amiga. Necesito una amiga. Que me quiera, que me dé felicidad. Ando buscando un cariño, oye, yo quiero tranquilidad. Necesito una amiga. Que me dite, que me quiera. Necesito darte mi vida. Que me entreguen la sonrisa, la sonrisa ya perdida por mí. Vaya que chévere, que me deje la banda, la que manda. Con metales del terror. Bueno, familia, con el permiso de la concurrencia, José Luis Cortés, NG La Banda, y mi hermanito Perruchín, di lo bonito ahí. Bra-ba-da-pa-tra-pa-pa. Bra-ba-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, querido! Que me decepciono, para que te esto problema Yo quería una mía y ahora tengo una costa Tengo el beso desde el corazón ese negro abriendo en mis arruinadores ¡Anda quítalo tú! ¡Anda quítalo tú! ¡Gracias! Chacón, qué necesidad, para qué tantos problemas, yo quería una amiga y ahora tengo una condena. Quítame ese hombre del corazón, ese negro preto en mis alación, anda quítalo tú, chacón, anda quítalo tú. Yo necesito que me quieras, yo necesito darte un beso, mamita rica, que tú lo goces conmigo, por eso, báilalo, gozalo, que mira con NG la banda cumpliendo años, aquí cantando con usted me quedaré, gozándola, diciéndola, quítame esa negra a mí, que te quiten ese negro, porque yo quiero seguir gozando, bailando, la rumba buena que te traigo es para gozar, por eso, cántalo, pero gózalo, gozando, bailando. Oye, mira, buena, chando, con NG la banda, y San Delgado, gozando y cantando, gozando, bailando. Oye, qué rico suena mi rumba, cuando te estoy enamorando, negrona, gozando, ya tú lo ves, bailando. El 23 y M la gente lo sabe, que yo me quedo guarachando, gozando, bailando. Suena metal, oye, qué rico, suena lo bonito, bonito, José Luis. Gozando, bailando, barachando, caminando, yo me quedo aquí cantando. Gozando, gozando, bailando. Oye, qué rico, pero qué rico caminando, el negro está cocinando. Necesito, necesito una amiga que me mime, que me quiera. Necesito una amiga que me ayude sin preguntar. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte y a olvidarte, negra. Necesito una amiga que me ayude a olvidarte y a olvidarte, negra. ¡Suscríbete!